Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Ayer oficialmente desde Google nos llegaba la noticia de que su servicio de videojuegos en la nube, en streaming, Stadia, se hacía público para todo aquel que quisiera probarlo. ¿Vale? Tenéis la posibilidad ahora mismo, si queréis, de inscribiros en el servicio de Stadia y probar durante dos meses la versión Pro. Esta versión Pro os va a permitir jugar a los diferentes juegos gratuitos que tiene esta plataforma. ¿Vale? Los juegos gratuitos de los que podéis disponer los podéis ver aquí en este listado. En este momento, bueno, pues no son muchos, pero bueno, algunos son bastante notables, como puede ser Destiny, Greed, Guild, Serious Sun Collection, Splittings y muchos más. Y bueno, Steinward Dig, Steinward Quest, Thamper, perdón por el inglés. Y bueno, pues podéis probarlos, ¿vale? Nosotros, obviamente, pues en cuanto salió la noticia, nos hemos dispuesto a echarle un ojo, a repasar esta posibilidad que tenemos para jugar desde nuestro sistema operativo, desde Linux, aunque sea en streaming. Y bueno, pues queremos que veáis conjuntamente con nosotros, pues cómo funciona este servicio. En nosotros, hasta lo que es el momento, hemos probado, pues, Greed y Serious Sun Collection. Y bueno, a lo largo de este vídeo, pues también probaremos algún otro juego, quizás Destiny. Pero bueno, vamos a echarle un pequeño repasillo a cómo funciona esto de Stadia y cuáles son nuestras impresiones de cómo funciona este servicio. Como podéis ver, ahora mismo, pues estamos utilizando el navegador Chrome, que es el navegador, en teoría, soportado, que nos permite utilizar Stadia. Y bueno, pues no hay ninguna aplicación en sí que se llame Stadia y que nos permita conectarnos al servicio de una forma directa. Simplemente tenemos que acceder a través de Internet, buscando Stadia en Google y ya nos sale el enlace y entramos, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Luego tenemos aquí un apartado donde estaría nuestro usuario. Este sería mi usuario, leí yo 1975. Y los ajustes que tenemos de la aplicación. Podemos escoger un avatar, canjear códigos, comprar las personas de la familia. Aquí podríamos crear grupos y buscar amigos en línea que estén utilizando Stadia. Y aquí, bueno, pues tendríamos los mandos que podríamos utilizar con Stadia. Hemos estado haciendo algunas pruebas. Yo, por ejemplo, no he conseguido que funcionase mi Steam Controller ni tampoco mi volante G29. El único que he conseguido que funcione correctamente por ahora es el mando de la Xbox. Y bueno, supongo que habrá más dispositivos que son compatibles. Vale, bueno, pues volvemos aquí a la Stadia Store. Nos vamos a juegos de Stadia Pro, que sería el servicio de pago en el que pagaríamos una cuota mensual. Y esto nos permitiría jugar a un número determinado de juegos gratuitos. O entre comillas gratuitos, vamos, que estarían dentro de lo que sería esa suscripción. Y nada, si os parece, pues vamos a empezar con uno de los juegos. Yo, obviamente, si me conocéis, pues el primer juego que me dispuse a probar fue Gris. Pinchamos en Gris. Y aquí, bueno, pues estaría el apartado de la tienda donde tendríamos el videojuego. Vale, simplemente tenemos que darle a jugar, vale, le damos a jugar, se nos despliega esta ventana, le damos a play y comienza lo que sería el juego. Es como si esto ya sería una pantalla del videojuego en sí, vale. Tenemos la típica introducción, el juego se está cargando dentro de lo que sería la nube, vale. Esto se está ejecutando en algún otro lugar del planeta, no sé si cerca o lejos, pero bueno. Se está ejecutando el juego en otro sitio y el servicio de Stadia nos lo está enviando a nosotros a la vez que recoge nuestros inputs. En lo que sería el mando, el teclado o lo que sea, vale. Bueno, pues nada, como veis, tengo un mando vinculado. No sé si lo veis ahí arriba, es en mi mando de Xbox 360 de toda la vida, es mi mando clásico. Y bueno, pues tenemos que comernos este video de introducción. Si os fijáis un poquito, pues no sé si se me escucha con el volumen adecuado. Pero se nota de vez en cuando como algunas pequeñas ralentizaciones. Esas ralentizaciones yo supongo que tienen que ver con lo que es la ejecución del juego en el servidor remoto. No con el servicio de streaming, vale. Y bueno, pues nada, esto ya estaríamos en juego. Ya se dejó de reproducir el video ese que teníamos antes. Y esto pues ya formaría parte de lo que es el juego, vale. 3, 2, 1, y empezamos. Ahora mismo yo ya estaría jugando con mi mando, vale. El sistema responde correctamente con force feedback incluso en el mando, vale. Y ahora mismo, bueno, pues estoy manejando el juego. Aparentemente sin ningún tipo de problemas, vale. Vamos a intentar, bueno, pues correr esta carrera para que veáis que tal va. Como ves, se ve bastante bien. La verdad es que, bueno, pues obviamente no es la reproducción de un juego. Digamos que como se vería, pues si lo estuviéramos ejecutando en nuestro ordenador. Pero es muy aceptable, vale. La calidad de imagen es muy, muy aceptable. Tienes que disculpar, porque lo mío no es el mando para controlar coches. Sinceramente prefiero el volante y espero que corrijan eso en un futuro. Que podamos jugar con otro tipo de dispositivos que no sean mandos gamepads. Es un poco difícil controlar, pero bueno. Supongo que será todo cuestión de costumbre. Bueno, me gustaría deciros con respecto al control. Y esto es una de las principales críticas que puedo realizarle a este sistema de juego. En streaming, concretamente a Stadia. No he probado otros sistemas como pueden ser, bueno, pues GeForce Now o otro tipo, vale. Tipo, pues lo que hay en Playstation, por poner un ejemplo. Es que noto un pequeñísimo, casi imperceptible, pero que sí realmente existe, Input Lag. Vale, hay un poco de retraso desde el momento que yo pulso el botón o aprieto el gatillo para acelerar. O sobre todo en el volante, que es donde más se nota, vale, en el stick. Pues desde que muevo el stick hasta que el volante se empiece a mover, por ejemplo, pues noto un pequeñín desfase, vale. Esto es subsanable, probablemente, pues al final aprendas a anticiparte un poco. Y al final, bueno, pues tu cerebro se acaba acostumbrando, sabe que tarda un pelín. Y al final lo que va a conseguir, bueno, pues es que te acostumbres a eso y, bueno, pues empieces a girar un poquito antes de que realmente os haga falta hacerlo, vale. Pero bueno, no deja de ser algo, bueno, pues que es un ligero problema, vale. Hay juegos, por ejemplo, los simuladores de coches, los juegos de lucha, juegos de acción en general, en los que ese Input Lag, por pequeño que sea, pues probablemente en muchas ocasiones no sea lo más adecuado posible para tener una experiencia, pues digamos que un poquito más pro. A la hora de jugar, pero para un jugador normal y corriente que no quiera comerse la cabeza, es un servicio más que válido. Bueno, pues esto, esto es cómo funciona Stadia con el juego Grif, vale. Pero yo creo que esta será una final inolvidable, desde un trompo hasta un final apasionante. Siempre recordaremos esta carrera y WSR, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues si queremos salir del juego es algo tan simple como pulsar el botón escape y dejarlo pulsado. Y entonces, bueno, pues se nos abre de nuevo la pantalla del navegador y le damos a salir del juego. Es tan simple como eso, vale. Probablemente hay algún botón asociado dentro de lo que es el mando, pero bueno. Pues obviamente, lo que estaba comentando. Hay un pequeño Input Lag. La calidad de imagen no es excelente como si el juego se estuviera reproduciendo en nuestro juego o en nuestro ordenador. Como si nuestro ordenador estuviera creando los gráficos con la CPU y la GPU. Se ve un poquito como si fuera un vídeo de YouTube, pero con más calidad quizás. Pero es muy aceptable y muy válida. Y por ejemplo, pues para una persona que no quiera comprarse un ordenador muy potente, que quiera simplemente tener su ordenador normalito del todo, o incluso pues con un Chromecast en un televisor o una aplicación que seguramente pues en un futuro aparecerá en los televisores, en las Smartybits más adelante, pues se puede jugar perfectamente y sin ningún tipo de problema. Obviamente, pues no a un nivel pues nativo, entre comillas, vale. Vamos a continuar, vamos por ejemplo, pues ahora a la Stadia Store otra vez. Nos vamos a los juegos que tenemos disponibles y vamos a probar a otro de los juegos con los que he estado haciendo algún tipo de prueba. Y en este caso, pues es un juego que necesita que tengamos realmente velocidad a la hora de movernos por él, vale. En este caso, bueno, pues se trata de Serious Sun. Es un juego de acción que todo el mundo conoce, que tiene ya muchos años, pero que es muy muy divertido y que desde aquí, pues desde Jugando en Linux, os recomendamos a todos que juguéis porque es muy muy divertido. Y nada, le damos aquí a jugar y nos vamos a echar una partidita para que veáis qué tal se mueve este Serious Sun. Bueno, una cosa que quería enseñaros y que nos enseñé hace un momento es que tenemos una interfaz, vale. Una interfaz de Stadia que me gustaría que vieseis ahora mismo con nosotros, vale. Esta interfaz, accedemos a ella desde el teclado pulsando la tecla Shift más Tab y nos saldría aquí, vale. En ella, pues podemos ver la conexión que como veis, pues por lo que pone aquí es buena. Tu conexión a internet es excelente, o sea que no hay ningún tipo de problema. Me gustaría aclararos, mi conexión a internet es una conexión de 100 megabits simétricos por fibra óptica y tiene más o menos, pues un ping entre 10 y 15 milisegundos, vale. Es bastante buena, creo yo. No es que tenga ahí una cantidad de megas bestial, pero bueno, para esto debería ir más que sobrada, vale. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el control de mandos que como veis, pues detecta un mando conectado. Es mi mando de Xbox con el que he estado jugando antes a gris. Y el audio, donde podemos subir y bajar el audio, vale. Vamos a bajar un poquito el audio para que no se inmiscuya en lo que es esta grabación. Y bueno, tenemos una interfaz donde podemos ver los amigos, crear un grupo y demás, vale. Bueno, pues vamos a jugar un ratito. Como veis, se trata de la última versión de Serious Sam, creo, si no me equivoco, que se debe corresponder con la Serious Sam Fusion que vimos hace unos añitos en nuestro sistema operativo. Supongo que está funcionando con Vulcan. Y bueno, pues vamos a jugar el primer episodio del primer encuentro, el First Encounter este, lo que sería el primer Serious Sam de toda la vida, vale. Para que veáis un poquito, pues qué tal se mueve en esta plataforma, Google Stadia. Bueno, aquí está HatsSuit. La fase. Este sería el vídeo de introducción. Y si queréis, bueno, pues podemos pasarlo. Lo vamos a pasar porque realmente lo que nos interesa, pues es ver cómo se mueve el juego. Esto ya sería gráfico renderizado por el motor del juego, por el Serious Engine. También lo vamos a pasar y, bueno, pues esta sería, pues, Netrixa, que es como una especie de tablet que tenemos dentro del juego para ver cosas referentes al juego, ¿vale? Bueno, pues esto ya sería Serious Sam. Vamos a movernos un poquito. Pegamos unos saltos. Se responde perfectamente al teclado y al ratón. Vale, estos serían los primeros compases del juego. Y esto es una cosa que os quería enseñar, ¿vale? Si yo muevo el ratón... Hacia los lados, no sé si lo notáis. Pero va como... Hace como imperceptibles saltitos. Que no sé si los estáis viendo, ¿vale? No es del todo lo fluida que debería ser la imagen. Incluso, bueno, pues estoy viendo... Pues que... Aunque es casi imperceptible, hay un pequeñito input lag. Cuando yo muevo, tarda como un casi nada, casi nada, casi nada... En moverse lo que es el juego. Y diréis, bueno, hombre, es que eso no es nada. Y dice, bueno, no es nada, pero yo lo he notado, ¿vale? Y me gustaría que entendierais como lo he notado. Porque no es que yo simplemente os esté contando esto porque le tenga manía a Stadia. No. Me he instalado el mismo juego en Steam. Y lo he jugado nativamente. Y esto no pasa, ¿vale? Es más, me cuesta apuntar, cosa que no me pasa en el juego original. Porque no es todo lo preciso que debería. Supongo que al final será todo como os comentaba antes, como un periodo de adaptación. Al final, pues acabarás aprendiendo a jugar. Y bueno, pues el tema mejorará. Pero, como os digo, aunque es casi imperceptible, existe, ¿vale? Ese input lag. La calidad gráfica, como veis, pues no deja... No tiene ningún tipo de problema. Se ve bastante bien. Eso sí, los movimientos bruscos... Tienen así como un pequeño... Como pequeños microparones casi imperceptibles, como os decía antes. ¿Vale? Que, bueno, pues son... Pueden representar un problema para algunas personas. Pero para una persona poco exigente, que quiera adentrarse en el mundo de los videojuegos... Y que quiera echar una partida de vez en cuando, sin complicarse mucho la vida... Poder jugar en el sofá... Perfectamente. O sea, no hay ningún problema. ¿Vale? Vamos a jugar un poquitín más para que veáis. Noto lo que os comentaba hace un momento. Me cuesta un pelín... Encontrar el punto para apuntar. Sobre todo cuando me estoy moviendo. ¿Vale? Normalmente, pues tengo un poco más de puntería. No hay ningún problema. Bueno, como veis, yo ya me sé dónde están las cosas. Y la fusca es la fusca. Siempre hace bien. Siempre es bueno tener una fusca a mano. Todos los juegos. De disparos. La escopeta. Es el arma más recomendable. Desde mi punto de vista. Yo personalmente es la que más me suele gustar en casi todos los juegos. Como veis, el juego es todo delicadeza. Un poco a poco se le va cogiendo el tranquillo a lo que es el apuntado. Bueno, como os digo y os dije antes en Grid, bueno, pues tiene mucho que ver con el tema de que te vas adaptando poco a poco y al final, pues, puedes jugar. No, 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 no. Bueno, pues comienza la marcha. Esto ya es más seriusa. Lo de correr hacia atrás y disparar es de toda la vida. Tornete este. Simplemente hay que ir de un lado a otro. Y ya está. Bueno, pues esto, si no me equivoco, es el final de la primera fase. Aquí salíamos. Vale, vinimos por aquí. Y la fase, pues, por lo que veo, termina aquí. Bueno, pues esto sería como funciona Seriusan en Google Stadia. Como veis, pues bastante aceptablemente bien. Os voy a repetir los problemas que encuentro. Es, por ejemplo, cuando el giro es muy rápido. Se notan, bueno, pues micro parones casi imperceptibles en la pantalla, ¿vale? Pero que se notan cuando juegas al juego nativo, pues, no pasa eso. Y un mínimo input lag, al igual que en gris. Que, bueno, pues, se puede uno llegar a acostumbrar a jugar así. Aunque no es, obviamente, lo mejor si se quiere jugar en serio. Vale, bueno, pues esto sería Seriusan. Y, bueno, pues, podemos probar algún otro juego de los que tenemos aquí disponibles. Yo solo he probado estos dos por ahora. Pero podríamos probar, pues, por ejemplo, el famoso Destiny este. A ver qué tal está. Nunca he jugado a esta franquicia de videojuegos. Creo que son juegos de shooters, de acción, ¿no? Si no me equivoco. Pero, bueno, pues a ver qué tal funciona. Está saliendo mensaje ahí arriba. No sé si lo veis. Que quiere usar mi micrófono. Por ahora. Bueno, vamos a decir que sí. Que lo use si quiere. Que si le apetece. Volvemos al juego. Y, a ver. Listo para Cross Save. Si quieres usar tus... Bueno, ahora no tengo ganas de andar con estas historias. Solo quiero probar el juego. No me mareéis. Ya estamos con las licencias. Las aceptamos todas. Total. Y... Vale. Venga. Mira lo que quieras porque total no tengo ninguno. Por ahora. Bueno, pues esto sería para modificar los límites de la pantalla, ajustar brillo, subtítulos y el modo de altónico. Pasamos de él. Seguimos. Vamos a hacer una cosa, por si acaso. Vale. Ya vemos que está aquí el volumen del juego bajado. Si no quiero que no me escuchéis a mí. Y bueno, pues seleccionamos la clase. Titán. Los titanes disciplinados y orgullosos atacan con agresividad y defienden con la altaz. Cazador. Los cazadores ágiles y atrevidos son rápidos corriendo y más rápidos desenfundando. Y los hechiceros. Vale. Tres tipos de clases. Yo, como siempre, soy un tanque. Y... Soy un varón. Insomne. ¿Qué es esto? Jesús. Vale. Bueno, pues soy un humano. Con una cara de mala leche. Más rosita. Y... Y lo vamos a dejar así. Porque no tengo ganas de molestarme mucho ahora con el tema de crear un personaje. Simplemente, bueno, pues... Tenemos aquí lo que parece... Bueno, pues un logro. Logro simplemente por... Por empezar la partida. Por crear un jugador. Ha funcionado. Estás vivo. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la zona. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Bueno, pues empezamos con Destiny. A ver qué tal está. A ver, te sueltan eso. Antigua Rusia. La Tierra. Este lugar es un antiguo cosmódromo. Un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena y es muy peligroso. Pero solo podemos avanzar a través de esta muralla. Vale, bueno, pues típicos controles. VSAD con el SID para correr y el salto. Como veis, pues permite saltar más alto si pulsamos. Vamos a llevarte de vuelta a la ciudad. Vamos a necesitar una nave. Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Seguimos avanzando. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha movido así como de golpe. A ver. Encuéntrame un arma. Por fin. Es arriesgado, pero voy a traer más luz. Sistema militar reforzado, listo. Cables desgastados y óxido, listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. No, no, sin duda no se alegran de mermos. Ahí hay un fusil. Cógelo. Vale. Bueno, pues cogemos el arma. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que hacíamos antes con Serious Sam. ¿Cómo te traje de vuelta? Perteneces a la clase de titanes. Lo tuyo es la lucha. Así que prepárate. Estamos en pleno territorio enemigo. Bueno, pues nada. Aquí es que sinceramente tampoco puedo comentar mucho porque no sé cómo se mueve el juego realmente cuando estás jugando de forma nativa. Si noto pequeños paroncitos, igual que en Serious Sam, le cuesta moverse rápidamente al juego. Pero es algo que, bueno, pues hasta cierto punto se puede llegar a entender cuando tienes que, cuando juegas en modo streaming, como estás jugando ahora. Y el input lag, pues. Hay un pequeño input lag, sí. No muy perceptible. Pero existe a él igual que en Serious Sam. No veo grandes diferencias. Vale. Impide jugar con todo su potencial. Y bueno, pues supongo que de una forma, pues digamos que más pro o más en serio. Pero, bueno, pues es perfectamente posible. Vale. Vale. Tenemos un botón de cuerpo a cuerpo, por lo que estoy viendo. Concéntrate. Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cerca. Vale. Utilizamos el arma cuerpo a cuerpo. No sé qué botón habré pulsado, pero bueno, he creado como una especie de barrera ahí. Está bien el detalle este de la sombra. Hablando de piratas. Hay un alijo de botín. Cojamos lo que hay adentro. Pulsa para cambiar el arma. Vale. Tenemos escopetitas. Ahora, por ejemplo, estoy notando un poquito más quizás el input. Supongo que, bueno, la necesidad de moverte contra más enemigos. Pues hace que... Tenga más... Necesidad de tener precisión a la hora de moverme, pues entre los diferentes... Contra los diferentes enemigos, como os comentaba hace un momento. Tenemos aquí a alguien que nos está pegando tiros. Cambiamos el arma una vez más. No te has metido. Aquí. Más caídos. No tengas piedad. Tengo la super habilidad en F. Vale. Bueno. Pues esto es Destiny... Destiny 2. No sé. A ver. A ver si pone algo aquí. Jugando a Destiny 2. Bueno, pues Destiny 2 está bastante bien. Tiene unos gráficos bastante... Bastante chulos. Intentaré localizar una nave para volar a casa. Y bueno, pues aquí parece que hay gente que está... Que está jugando ya. Un equipo de incursión de los caídos. Las cosas son peores de lo que esperaba. Se supone que esto es personal que está en línea jugando también, ¿no? Supongo, no sé. No sé. Sigue luchando. Estoy escaneando en busca de naves cercanas. Bueno, pues esto es Destiny 2 en Stadia. Y vuelvo a repetirlo. El mismo problema que en las anteriores ocasiones, ¿vale? Un pelín de input lag. Que no es muy grave. Que permite jugar. Pero bueno, que no es todo lo adecuado para jugar en condiciones... Bueno, pues más... Digamos, más pro. Y bueno, pues también un poquito de... De problema a la hora de mover rápidamente la pantalla. Que bueno, pues ahí se nota que hay unos pequeños parones casi imperceptibles, ¿vale? Al igual que Serious Sun. En Grid no se notaba tanto porque, bueno, pues obviamente... Estás moviendo un coche y digamos que no hay unos giros tan bruscos. Y bueno, pues nada. Esto sería el juego en Google Stadia utilizando Chrome en nuestro sistema operativo en Linux, ¿vale? Y bueno, pues... Esta sería la Stadia Store. Que bueno, nos lo enseñé antes con los juegos gratuitos que estarían aquí en juegos de Stadia Pro. ¿Vale? Tenemos estos juegos... Si cogemos la suscripción básica. Y luego, bueno, pues aquí tendríamos juegos para comprar. ¿Vale? Estos serían juegos que podríamos adquirir. Por ejemplo, pues el Tomb Raider, el de toda la vida. El del año 2013. Por 10 euros. Y más juegos como Red Dead Redemption. Que es un juego bastante cañero en la segunda parte. Estos serían las ofertas que tenemos por ahora para adquirir. ¿Vale? El catálogo, como veis, pues no es muy amplio. Esperemos que en un futuro, pues, mejore. Tenemos aquí el Doom Eternal. ¿Esto se puede comprar ya? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues hay más. Hay más. Pensé que había menos... Se puede volver hacia atrás. Tengo que darle aquí. Bueno, pues... Esto es... Aquí habría más nuevos lanzamientos. Vamos a ver qué cosas tenemos. Tenemos, por ejemplo, pues el Doom Eternal Deluxe Standard. Los Wars. Stacks on Stacks. The Crew 2. Por 50 euros. Y, bueno, pues The Division. Como veis, pues estos serían algunos de los videojuegos que podemos encontrar en Stadia. ¿Vale? Y, bueno, pues una cosa que me gustaría... Ah, bien. Aquí estarían todos los juegos de los que disponemos. ¿Vale? Ya me parecía a mí que eran muy pocos. Pero, bueno, pues digamos que por ahora la oferta, aunque, bueno, pues tiene cosas bastante interesantes, no es excesivamente llamativa. ¿Vale? Creo que tienen que mejorar mucho lo que es el sistema de la tienda. La tienda deja, por ahora, bastante que desear desde mi punto de vista. El tema de pagar por videojuegos que luego tú no posees, sino que se ejecutan en un servidor remoto, pues tampoco es algo que me convenzca mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de unos meses, pues no le va bien a esto de Stadia y deciden cerrarlo? ¿Qué pasa con esos juegos que he comprado? ¿Me los proporcionan en otra plataforma? ¿Me dan una copia? A mí no me acaba de convencer. Creo que, teniendo en cuenta que, bueno, pues teniendo en cuenta que pagamos un precio, pues yo creo que al mismo nivel que por un juego físico, un juego digital, no me parece normal que un juego streaming me cueste lo mismo, ¿vale? A ver si me explico. Y creo que, bueno, pues el sistema de suscripción es muy pobre. Por lo menos por ahora, ¿vale? Pagar la cantidad que se paga al mes, que concretamente ahora mismo no lo sé. Pero me parece que ronda, pues, 10-12 euros, si no me equivoco, es algo así, ¿no? Es que no lo sé ahora mismo, concretamente. Pagar esa cantidad por estos poquitos videojuegos que tenemos aquí me parece, pues, excesivo. Y más teniendo en cuenta que, bueno, pues estamos hablando que aquí juegos AAA que podamos jugar con esta suscripción básica que yo esté viendo, solo tenemos Destiny 2 y Gris. Porque Serious Sand ya es un juego, bueno, pues que ya tiene bastantes años y lo demás, pues, no me parecen juegos AAA, ¿vale? A lo mejor me equivoco, simplemente, pues, no tengo el suficiente conocimiento de cómo está el mercado, pero creo que no es suficiente para una suscripción, ¿vale? Yo creo que si esta suscripción se ampliase, pues se podría pensar. Yo ahora mismo, personalmente, estoy, obviamente, pues, probando estos dos meses que tengo gratuitos, a ver cómo va la cosa, pero viendo lo que estoy viendo, no metería ni un solo euro dentro de lo que es este servicio. Creo que a Google le queda muchísimo por mejorar. Vale, la tecnología que están utilizando es una auténtica pasada. Es increíble pensar que estén renderizándote en cuestión de milisegundos un videojuego y te lo estén enviando a tu casa y tú que interactúes con él. Eso es increíble, ¿vale? Está muy bien, es una pasada. Pero la oferta disponible para un jugador no es suficiente, ¿vale? Creo que tienen que ampliarla. Incluso, bueno, pues, si quieren introducir a la gente en esto de Stadia, deberían tener juegos completamente gratuitos. Ya no digo dentro de una suscripción, sino que, pues, cualquier jugador tenga la posibilidad de jugar a un juego, pues, como otros juegos que tiene, por ejemplo, Steam. Por ejemplo, pues, una especie de Dota o cualquier otro tipo de juego gratuito, como CSGO en su versión, bueno, pues, en su versión, no me sale ahora el nombre, ¿vale? Bueno, todos sabéis de lo que estoy hablando. Debería tener algunos juegos que llamarán a la gente a entrar en Stadia, a probar el servicio y a jugarlo. Y luego, bueno, pues, una vez están dentro, pues, decidir, pues, si les vale la pena o no, pues, pagar una suscripción. Por ahora, a todas luces, desde mi punto de vista, es totalmente insuficiente. Con respecto a la compatibilidad que tenemos en Linux, pues, ya veis que no hay ningún problema. No tenemos una aplicación en sí llamada Stadia para ejecutar directamente y usar este sistema, pero funciona a las mil maravillas directamente desde el navegador. Ya veis que en cuanto le damos a Play, se nos pone a pantalla completa, como si estuviéramos, pues, jugando en nuestro ordenador o en nuestra videoconsola. Y luego, bueno, pues, el tema de compatibilidad con dispositivos creo que necesita mejorar. No sé qué tal funcionará el sistema en Windows, pero, por ejemplo, bueno, pues, jugar a gris sin poder utilizar tu volante es un defecto que, desde mi punto de vista, bueno, pues, para mí, personalmente, no me haría adquirir este videojuego en esta plataforma, ¿vale? Hay formas mucho mejores de jugar. Y luego, bueno, pues, ¿a quién va dirigido esto? Pues, a gente que tiene ordenadores poco potentes y que no tiene ordenador directamente y tiene simplemente una aplicación, una Smart TV. Pues, para ese tipo de personas podría estar bien, pero, bueno, creo que, como os digo, es muy mejorable. Vale. Y nada, sin más, dejo de daros la chapa con el tema este de Stadia. Espero que os haya valido de algo este video. Yo, sinceramente, bueno, pues, he dado mi opinión. Probablemente haya gente que tenga otra. Creo que el servicio está muy bien, funciona bastante bien, pero que necesita mejorar y necesita más contenido y necesita, por supuesto, más contenido completamente gratuito, ¿vale? En el momento que tenga todo eso, pues, probablemente, pues, aumente mucho más su base de jugadores y sea una alternativa real para jugar desde cualquier tipo de sistema operativo, incluido Linux o lo que sea, ¿vale? Y nada, os recuerdo que somos jugando en linux.com, que podéis visitarnos en nuestra página web y que, bueno, pues, en la descripción de este video vais a encontrar también, pues, enlaces a nuestras salas de Matrix y Discord, a nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, a nuestros foros y, por supuesto, a nuestros canales de Twitch y de YouTube. Y, si os gusta el video, pues, por favor, dadle a like. Si os gusta nuestro contenido de Jugando en Linux, pues, suscribíos y marcad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues, siempre son bien recibidos. Los escribís y nosotros os contestamos lo antes posible, ¿vale? Y, nada, sin más me despido y, como siempre os digo, hasta la próxima, chavales. ¡Nos vemos!